Bueno, nos encontramos con Melina y Leandro, dos referentes del grupo Agapornis, visitando por primera vez San Carlos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista y por el recibimiento acá en San Carlos. Bueno, cuéntenos de dónde vienen, es decir, cómo están presentándose. Sabemos que estuvieron en la costa argentina en estos últimos días. Sí, ahora estuvimos por la costa en el lento del verano. Ayer venimos de San Bernardo. Bueno, hoy nos toca acá en San Carlos, muy contentos. La verdad, nos recibieron bárbaros. Y bueno, mañana nos vamos para Mercedes. Muy contentos de estar acá. Y bueno, nada, bien todo tranquilo. Sabemos que llegaron temprano a San Carlos. Bueno, ¿qué les pareció la ciudad? Sabemos que estuvieron recorriendo un poquito. También estuvieron aquí en la previa en Odise y antes del show. Sí, llegamos y en realidad hacía calor. Llegamos cerca del mediodía, fuimos a comer algo. Nos invitaron a un restaurante. Estuvimos en la pileta toda la tarde. Trampolín, la pasamos muy bien. En el Club San Carlos, ¿no? En el Club San Carlos, pero sí. Después nos fuimos un rato para el hotel y bueno, acá estamos. Se invitaron también ahí a tomar algo. Y ahora estamos esperando a arrancar el show. Melina, bueno, contanos un poquito de qué va a consistir el show. Imagino también los temas más escuchados de Agaporni. Exacto, el show va a... Vas a encontrar los tres discos de Agaporni. Bueno, está apoyando la música. Los tres discos de Agapornis con los mejores temas de cada disco. Para que, bueno, para que nadie se quede con ganas de escuchar nada. Bueno, sabemos que sos, obviamente, la cantante femenina. Te acompañan todos los chicos, su grupo. La chica es mi madre, sí, la chica es mi madre. Claro, es la chica es mi madre. Tiene varios custodios. Y sí, no, con Meli no se jode. Bueno, digo porque debe haber muchos San Carlinos que ahí en hoy se... No, encima yo soy amigo del novio, Luqui. Ajá, ajá. No, 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 está custodiado. Bueno chicos, bienvenidos a San Carlos. Ojalá que la hayan pasado lindo. Y bueno, ahora todos los San Carlinos a disfrutar del show de Agaporni. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que les guste.